La normativa pesquera de Canarias, criterio objetivo o interés particular, las tallas mínimas en las pescaderías. Muchos de nosotros habremos visitado alguna que otra pescadería y observado que algunos peces podrían estar por debajo de la talla mínima de captura y consumo. Según el Decreto 182-2004, en relación a la comercialización de productos pesqueros de otros caladeros, está prohibido comercializar en Canarias peces provenientes de tercer país que tenga una talla inferior a la talla mínima de captura vigente en Canarias. Como ciudadanos, tenemos la posibilidad de alertar al Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno de Canarias en caso de observar este tipo de infracciones o cualquier otro cuerpo de seguridad, llamando a los teléfonos 112-091 o 062 y además denunciar a través de los portales telemáticos disponibles. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que se capturen y consuman peces adultos, porque el mar es de todos.